Perdóname Sus palabras que nunca se explique se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, se adonan mucho y pasen lejos de ti, en otro cuerpo, otros brazos, otra piel. Perdóname, y no busques motivos ni un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Gracias!